Si nos viste ayer, recordarás que estuvo con nosotros la titular del CONICET. Y ella nos decía que el universo de situaciones que se investigan en el CONICET va mucho más allá de la vía tecnología, de las cuestiones científicas y que avanza también sobre la investigación en el campo social, por ejemplo, en la educación, en la historia. Fijate, estamos en el polo tecnológico, que es una de las sedes del corazón también del CONICET. Y se están recibiendo en este momento proyectos en un área muy sensible en la República Argentina como es diversidad y género. Sí, la idea se trata de investigar justamente por qué es tan fuerte la discriminación, por qué continúa la violencia de género, por qué todavía no tenemos igualdad en el trato a las mujeres, igualdad en el acceso de las mujeres a los lugares de conducción de la sociedad. Y me parece que hay una diferencia. Es muy fuerte cómo hemos avanzado en la legislación, hemos cambiado todas las leyes. Realmente las leyes de Argentina son leyes de avanzada, pero cuando uno mira lo que pasa en la realidad cotidiana, ve que el impacto de las leyes todavía es muy pequeño. Bueno, es un paso extraordinario que tiene tantísimo que ver con este cambio de época que estamos viviendo, con el compromiso fundamental de nuestro gobierno, de llevar adelante sin contraviento y marea, políticas que tienen que ver con descentizar nuestras vidas. La ciencia tiene un compromiso fundamental para llevar adelante cambios paradigmáticos dentro de la ciencia, incorporando la perspectiva que tiene que ver con las mujeres y la diversidad. Queremos que las investigaciones sean federales, es decir, el llamado a proyectos de investigación es para todo el país. No creemos que el tema de género sea un tema solamente de la ciudad de Buenos Aires y de las grandes ciudades. Nos parece que justamente el maltrato, la discriminación y la desigualdad con la mujer se da mucho más, a veces en sectores mucho más populares, mucho más humildes, y que hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ver y evaluar las políticas por qué no están teniendo el éxito que hubiéramos querido que tengan en el momento en que aprobamos las leyes.